Y se va a quedar ahí el rato de su vida Raputín Dígame comandante ¿Usted entró a la celda a lo detenido? Por supuesto que sí mi comandante, yo le entré Muy bien recluta, ahorita le voy a dar una sorpresa como recompensa Por su buen comportamiento que lleva Muchísimas gracias mi comandante Yo sabía que quitarme de la delincuencia y ponerme para esto sería mejor Así mismo es, y mire fíjese que usted va muy bien ¿De verdad mi comandante? Sí, déjeme llegar a la celda a ver sorpresa Hay que tenerlo bien vigilado, soy muy peligroso yo Está bien mi jefe, yo me quedaré aquí bebiéndome de chatica Está bien Comando, comando, yo quiero salir de aquí Yo quiero salir de aquí, no quiero estar más aquí Qué fácil es decirlo ¿verdad? ¿Por qué no lo pensaste antes de cometer tu fechoría? Comando, comando, lo siento mucho Yo no lo vuelvo a hacer, yo no lo vuelvo a hacer Esto quiere demasiado, esto me está haciendo daño Ahí es que tú mereces estar Para que pagues por todo lo malo que tú has hecho, güey Pero comando, déjeme salir, déjeme salir Yo no lo vuelvo a hacer más Es que los hombres se tiran unos pedos que me ponen a flipar Esos pedos que ellos se tiran te harán menos daño en los pulmones Que la cosa que tú te huele aquella, que sabemos Comandante, por favor Que se calle, le dije, ¿verdad? ¿Me vas a llevarlo al calabozo? No, mi comandante, yo simplemente me quiero ir Déjeme ir ¿Usted se quiere ir? Oh, sí, tío Sí, por favor, yo no vuelvo a hacer lo malo Se lo prometo Váyase entonces ¿En serio, mi comandante? Sí, váyase Bueno, mi comandante Yo también me quiero ir, mi comandante Yo me voy también, comandante Sí, váyanse, balsadidiotas A ver por dónde diantre van a salir con la puerta cerrada, imbéciles Tranquilo, mi comandante Tranquilo Que la puerta está abierta La puerta está abierta No podemos ir Por aquí Voy a fumar Oh, oh ¡Raputé! ¿Qué habrá pasado? Dígame, mi comandante, ¿qué pasó? ¿Usted no me dijo a mí que había metido a los presos en la celda? Claro, mi comandante Yo lo metí en la celda ¿Y qué pasó? Que yo no lo veo ahí Que se escaparon Porque tú no cerraste la celda con candado Ay, escúseme, mi jefe Usted me dijo que le entrara a la celda Usted no me dijo que cerrara con candado Mira Tú no eres más idiota Porque tú no eres más grande Y prepárate Porque ahora hay que buscarlo Como de lugar Sí, señor Pero no pregúntame, mi jefe Usted como quiera me dará mi sorpresa, ¿verdad? ¿Qué sorpresa? ¡Qué sorpresa de mierda! Tú me estás hablando a mí No te mereces nada Y prepárate Porque tenemos que buscarlo ahora mismo Ahora mismo Así que camina Sí, señor ¡Víralo ahí, cabrón! ¡Tírale, tírale! ¡No lo debo capna! ¡No lo debo capna! ¡No lo debo capna! ¡No, mamá, mamá, mamá! ¡No me lo debo capna! Se le fueron, se le fueron por tu culpa cabrón Mi jefe, yo quiero decirle algo ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú tienes que decirme qué? Mire, yo le voy a decir la verdad Sí, dime, sí Mire, yo encerré a los presos, pero no los pegué con candado Porque yo me ofrecieron una chatica y usted sabe que esa es mi medicina ¿En serio? ¿En serio? Prepárate Comando, no me hagas eso Usted sabe que yo no puedo vivir sin bebé La necesitaba la chatica, comando Mira, púdrete con el bajo a mierda que hay en esa celda Y hasta que yo no agarre esos presos Tú no vas a salir de la celda Mierda, esa chatica sí me salió cara a mí Fó, que va a jugar mierda ¿Qué? ¡Gracias!